Cuando el ocaso se pone rojo, cuando el vuelo al día siguiente, tu trance se pone caliente. Cuando el ocaso se pone rojo, que va a estar vuelo al día siguiente, tu trance se pone caliente. A un lado izquierdo, arriba siempre, y vos querés lo que querés siempre, tu trance rojo, rojo caliente. Caliente, caliente, muy caliente, caliente, muy caliente, caliente, muy caliente. Salinas, 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 salinas.